Hola chicos chicos aquí estamos gt online y bueno ahí está el toque de campaña a veces hay misión aquí y hay el mapa de esa misión pero bueno a veces qué será qué será bueno estamos en montar exactos lo bueno y nos subimos subimos a la teo tía bueno parte de bitas ¿Cómo estás? No es tan bueno como esperaba Pero la noticia no es buena No sé de lo que estás hablando Sé que has hecho ese trabajo de juzgado Dave, en serio, estás imaginando cosas ¡F*** tú! Ok, yo lo hice Me arraste ¿Sabes qué? Estás salvando mi vida Porque lo llamaste, madre ¿Qué? Lo llamaste Trevor Un par de días hace Pero no hemos hablado nada Pero si no, ¿cuándo? Él empieza a preguntar preguntas ¿Por qué no estás alimentando cerdas en el norte de la canadiana? ¡Oh, tenemos problemas! Sí, no mierda ¿Dónde estamos? juntos Entonces Si tus problemas son mis problemas Entonces creo que eso significa que mis problemas son tus problemas No 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 ¿Qué si perdemos mi trabajo? Si alguien viene a mi oficina y empieza a leer mis documentos Ellos verán las cosas que me hicieron Yo sé muchas cosas Yo sé muchas cosas Yo puedo copiar un plato en cinco años, pero tú ¡F*** tú! 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 ¡Y cero cu老 ROCK! The effect deposit on su hip and abdomen suggest the fondness for bleeder birds ¿ gösteron factories, f*** tú? ¡No! ¡No! ¡ Está reanimated! ¡T Norm tevería este vídeo, ya os va a quedarles Tres, dos, uno, ya. Suta a muerte. Ahora, a mi hijo. Mi ropa. Pau, ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el cuello? ¿Dónde está el cuello? Ferdinand Caramel. Está en una gran blanca. Definitivamente no el guay. Ok. La agencia tienen las altas puertas en la cloneta para evitar que el desastre. Yo tengo un hombre que puede retirar la fuerza para darles alguna ayuda. Pero tienes que ir a la cima si quieres salir. I'm on me 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 I should have stayed on us Rabio I'm on me I'm on me I'm on me I'm on me ¡Estoy jodido! cojamos emulsiones mejor ropeta perfecto a mi hijo ok donde estamos sin esto no estamos queda ahí va todo decime si tienen en nada a mí también ahora bien estoy gustando para las pectoras y para jomita bien va a ver mi red me cubeta famas Vale, eh, rompemos, quitar Ok, 3, 2, madre mía Que por... A la exorcidad, tío Alcocho, alcocho, alcocho Va petando AX Madre, no nos rotamos, tío Le ha metido al montOSH, le ha metido a las platís Pape rápido Pero... ¡Epa! 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 Vale, hasta aquí llegamos Bueno, ahora mira ¡Lala, mida! Hey Mike Ya? Hey, we need to talk Quick, meet me at those coiled derricks just outside of town I'll burl the lights And make sure you're not tailed Man, that don't sound too good homie mira, estoy en mi camino bueno, no, 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 no la agencia va a tener un gran aumento de la financiación como me importa tu financiación me voy a ir, Dave no, no, necesito que encuentro mi boss estará en la plaza entre el FIB y el IAEA el IAEA, ¿verdad? ¿estás mierda lo que hiciste con esos agencia? relax, no estarán mirando ahí nunca esperan un trabajo adecuado madre mía madre mía, así tortitas bueno, ya vamos a ver si está rapéis, hemos... ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, pone ropa, estamos ya, bajan el sol Propagamos el fasteo, lo solicitamos Un burlón, pero, yo no se lo pude Pache Amigo, si te ocupo el francés, por favor Ahí está Ah, esto está Bueno, parte lo ha hecho A ver, Trumbo Parting Ahí está, Nice Ahí está, ahí el pector O de Cicino, o de Cicino O de Cicino No se lo va a salir Bueno, bueno, porque el moto está ascendido Pase el sueño a 77, pero O de Cicino O va a salir esta puerta, o va a salir esta puerta Ok, Gopat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! para la mano no, pasta. Bueno, me dice que para el coca al trevor. Bueno, vamos a llevar el coca al trevor. No, 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 no No digas nada, especialmente si un hombre en su suave viene a la puerta Estoy jodiendo, probablemente no va a suceder Es tuyo, disfrutalo 3671, drive de Mound Bueno, después volvemos Bueno chicos, ya estamos aquí El otro de Trevor, emisiones de Trevor Ok, si Y puto más I burn No, 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 no Pero feo es ooh No, 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 no No, 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 no Y remat Ya, 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 ya. Ahora, el vay aquí dice que trabajas en las aguas. Sí. ¡Mira en mí! ¿Puedes simplemente... ...pullar a tu Johnson, señor? ¡Ay, Dios mío! Sí, trabajo en las aguas. ¿Y? ¿Algo interesado en un hombre como yo? Bueno, quiero decir, no... ...no sé... ...no sé... ...¿qué tipo de persona eres? ¡Yo soy ese tipo de persona, Floyd! ¡Yo soy ese tipo de persona! Ahora... ...nosotros, Wade, y ese pequeño... ...tormentor de ahí... ...para poner esto en. Nosotros... ...vamos para un viaje. Señoras y... ...el camino a la América. ¡Vamos! Tenemos un hombre adecuado en el porto de L.S. Voy a enviarles algunas información. Necesito que te en punto para ayudarte a planar cosas. ¡Puedes. ¡Y déjole, T! ¡En serio me lo fallo! Bueno... ...cosas prácticas. Mira aquí ya lo sé... ...este tío de tonto llamémosle... ...comiendo el romgo. Mira aquí ya lo estoy comiendo... ...es un borrán B. Bueno, pensamos bueno! No. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect term. I can't quite describe it. I'll know it. I see it. You ain't aiden the comprehension. Arr, arrr. And who's this? $236 billion worth of cargo came from the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, boy. You need to give us the inside track of what's coming through. We don't know what's in the control room. They certainly have put past tags on them. I haven't noticed anything, anything different, anything that might indicate something. A la mierda. There would be the only Marywether phone, Shang-A-R-O. Marywether security consultant. Private army to the new world award. My God, God, boss waging outsourced Shadow Wars at 20. Hi. What? You're out of my blood and recently cleared to operate in U.S. soil? That, um, sounds like they're... So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one free-dial. I guess now that you mention it. It ain't quite right. Free. Perfect. Can I get on port? No, no way. No way. Bueno, bajamos al coche Bueno, el coche Bueno, a ver si es decisivo Es reputado este será Vamos a ver ¿Qué es eso? We need two guys on the handler, a couple containers and maybe he has to be brought up to F, that ain't a question, get on it, now! Well, now that's all I have. You're always nervous, relax. Not always, sir. Just around you. And it's just because he waits on his own. He better hold it together, stick to the story. He'll be fine. Boys out of waist clearance crew. He's never happened when he's neck deep and shit. Well, we're back. That's it. Now we've got to bring it over to Bay M. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Oh! Ach, Ach, no, no... No we, don't, don't, don't we... No we, don't, 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 don't we! What a mess has done! Now we canRL fight, eh? ¡Clape ahora! ¡Ok! ¡Tenemos! ¡Vamos a bajar a Bay El! ¡Soy como llamarlos handlers! ¡Porque ellos handelan la destrucción! ¡Eso es el barrio! 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 ¡No deberías operar este vehículo mientras bajo la influencia! ¡Yo te operaré bajo la influencia si no estás cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! y y la secamos la raya también bien bueno a veces estamos a coger todo el troncilla y para dar a la admisión algo le ha enseñado tras el topello roto un poco brillo de bien bueno aquí estamos ya bueno así a ver pasamos ya subimos bueno a ver si controla esto un poco más un poco más un poco más parece que estás en la línea está conectado así que levanta un poco para clearar ese estafo de container y movela a la otra línea nos lleve a la otra línea bay número 5 no nos vamos a dar esto es muy complicado ¡Esclarar el tronco! ¡Esclarar lo que vamos a hacer! ¡Gracias a la imagen con el tronco! ¡Cantar el tronco, a la frecuencia! ¡Signal man y el crane drive se juntan con el mismoito! ¡Vuelvemos a la otra entrada! ¡Vuelve en la otra derecha! Adiante, adiante Adiante, adiante Adiante, adiante Adiante, adiante Adiante, adiante 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 Adi Adiante 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 y exacto, necesito que traiga a alguien que puedas confiar bien hermano, sé a alguien hey, hablá con Lester, él tendrá un buen ángulo en esto gracias